Un día, hablando con Dios, le pedí que me ayudara a escribir una canción muy especial para un ser que a mis ojos es un héroe, ya que aunque no tiene poderes, es un ser que a pesar de los procesos y circunstancias que ha vivido, tiene la fuerza y la interés para sacudirse, levantarse y seguir de pie. Este ser es mi padre y hoy quiero dedicarle esta canción que Dios me regaló y que habla de uno de los procesos más fuertes que le tocó vivir y fue cuando murió mi abuela y él no pudo estar en sus últimos momentos. Papá, me imagino el dolor, el desespero de no poder hacer nada, de no poder salir corriendo a su lado y sostener su mano apoyándola en su momento final y aunque Dios te permitió darle el último adiós, sé que no fue nada fácil. Esta canción es para ti y para todo aquel que ha tenido que dar el último adiós a un familiar querido desde lejos. Papá, me imagino el dolor, el desespero de no poder ser fraseo. Es tan difícil asumir que no estás más aquí En el plano terrenal Si supieras cómo duele No poder despedirte y abrazarte Darte un beso mamá Y hoy grito de impotencia y desespero Porque no estuve contigo en tu dolor Pero ahora estoy aquí Dándote el último adiós Recordando esos momentos Donde fuimos tú y yo Y mantendré Siempre viva la esperanza De volverte a ver Pidiéndole a Dios ayuda Para comprender Que te has ido Te has ido Nunca te voy a olvidar Mamá Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Más información sin